ah hola gente ser todos bienvenidos a un nuevo episodio del canal de chungho en esta ocasión tenemos un problemilla debido a que youtube me ha borrado un vídeo en donde yo obviamente les explicaba cómo obtener su key de enclave ya esa que hay de enclave para steam obviamente que estaba regalando una página no sé por qué me lo ha borrado solamente me dice que inflijo en los términos de uso de youtube no me dice si es la música de fondo no me dice si es el contenido no me dice nada en fin la cosa es que el vídeo se borró definitivamente y me advierten que si sigo con esto puede ser baneada mi cuenta de youtube lo que me parece ridículo pero les voy a dejar nuevamente la distrucción a cada escritas en este no te para sin mostrar ningún contenido de nada era punto net punto punto net entonces comenzamos en esta página en www.dlh.net o www.dlh.com porque no recuerdo bien entramos en la página y obviamente nos registramos con su mail obviamente con todos los datos que nos pide son datos simples nombre usuario contraseña captcha y confirmar el correo una vez que confirman en la parte superior dirá profile y que es profil profil no prifil profil y que es porque es una página alemana al parecer bueno entonces usted pincha ahí una vez registrado confirmado todo y en la parte baja y aparecerá su key de steam dice en clave steam key y va a aparecer una key etc etc y con eso ya pueden canjear la dentro de steam y ya lo tienen obviamente completamente full el juego y es todo gratis ya esto yo lo subí hace unos pocos días pero esto ya lleva por lo menos dos semanas que está regalando ese juego solo por registrarte así que obviamente eso puede terminar en cualquier momento ya así que chicos apresúrense si bien este vídeo compártelo y no sé por qué youtube me borró pero lo mandé al carajo como pueden ver acá aquí dice querido youtube jodanse esa es la respuesta que le di a youtube porque me importa un bledo este era el vídeo que me borraron si ustedes pinchan ahora para reproducir lo más probable es que les dé un error este vídeo ha sido retirado y eso continuó infringe los términos de uso ya y no me dice nada de nada ni por qué me fingí youtube cada día está peor y es una mierda de copyright bueno con estas instrucciones entonces llegan y tienen su clave de steam key seguiremos haciendo el vídeo aunque el copyright no es prohíba eso sería me despido chao chao chao